La Redo Kid es una de los luchadores que ha tenido gran reconocimiento por sus participaciones en la unión americana. No obstante, las experiencias paranormales no han sido ajenas para el ex líder de la real fuerza aérea. En una ocasión, la Redo Kid y la caravana estelar triple A al llegar a la ciudad de Drango, el roster de luchadores llegaron a un hotel viejo, el cual no fue del agrado de los luchadores. Pero esto no les importó, ya que tras una cansada gira, los gladiadores solo querían descansar. La Redo Kid tuvo que compartir cuarto con Máscara Sagrada Junior. Ambos gladiadores se pusieron a pernoctar. El joven gladiador minutos después sintió que alguien movía su cama. La Redo trató de abrir los ojos, pero debido a su cansancio no pudo abrirlos. Pero al tratar de abrir, distinguió una figura humanoide de corta estatura. La Redo lo relacionó con un duende. Posteriormente, agrega que aquella figura se dirigió al baño para bajar la palanca del inodoro, en repetidas ocasiones aunada a una risa burlona. Al despertar, La Redo Kid se levanta rápidamente y observa el cuarto, y no ve a aquella figura pequeña. De pronto, al ver a Máscara Sagrada, este seguía dormido, pero se encontraba pidiendo ayuda. La Redo decidió no ayudarlo debido a que en sus creencias no es buena idea despertar a alguien cuando a este se le sube el muerto. Así que salió a una tienda de autoservicio. En su trayecto al hotel, La Redo Kid se encontró asumbido y al hijo del tirantes. El luchador le preguntó si no soñaron algo raro. Ambos le respondieron que sí. Posteriormente, al llegar con Máscara Sagrada Junior, le comentó que le estaba pidiendo ayuda. Máscara Sagrada le comenta que sintió que se le subió el muerto. La Redo le respondió que sí lo escuchó, pero no lo ayudó debido a que su abuela le dijo que si una persona se le sube el muerto, se recomienda no despertarlo. La segunda anécdota le corrió en Dallas, Texas. La Redo Kid se encontraba con el promotor Oscar Martínez. Este último era gran fanático del Club América y se encontraba viendo el partido. La Redo le afirma que quedan pocas horas para la función de lucha libre. Ante esto, Oscar coloca el teléfono de su casa cerca del televisor para posteriormente marcar a su hogar y poder así escuchar el cotejo de fútbol. Durante el trayecto en automóvil del promotor, decidieron tomar al freeway. Ambos venían conversando y escuchando el partido. Al momento de frenarse en un semáforo, en el teléfono de Oscar, suena como si marcaran desde el otro lado de la línea. Entonces, le digo, ya vámonos porque vamos tarde. Me dijo, bueno, está bueno. Él descuelga el teléfono. Él se marca el teléfono de su celular, descuelga el teléfono de su casa y lo pone cerca de la tele para estar escuchando el partido. Le digo, ¿es en serio? Me dice, sí, para estar escuchando el partido. Ya se va a acabar y que no sé qué. Le digo, bueno, estaba, bueno, ya no le dije nada. Y entregué el teléfono, pues, chica de la mano. Entonces, nos fuimos, le agarramos el freeway y le pide el teléfono, lo puso así en el carro y íbamos escuchando el partido. Y íbamos platicando y luego un tiempo expuesto el partido. Para esto, se escucha en el teléfono. Nos frenábamos en un alto y estábamos escuchando el partido y sube, y, 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 que le están marcando el teléfono. Como que alguien en su casa le estaba picando el teléfono. Y se quedó, no manches, como que alguien estaba picando el teléfono. Y yo, sí, ¿verdad? No se hagan ha metido. No, no sé. Y ya empezó a, 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 y a escuchar, ¿no? Nos quedamos así escuchando para ver si se veía más ruido. Y no, no. Se escucha el partido. Se escucha así como que le picaron el teléfono. Le volvió a intentar aplicar el tic, tic. Se vio más claro ahora. Y nos escuchamos dios, no manches, ¿qué pedo? ¿Esto se habrá metido alguien a tu casa? Entonces, ya cuelga el teléfono. Y dice, no, ¿por qué alguien está picando el teléfono? Y yo, sí, ¿verdad? No se hagan ha metido. No, no sé. Y ya empezó a, 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 y a escuchar, ¿no? Nos quedamos así escuchando para ver si se veía más ruido. Y no, no. Se escucha el partido. Se escucha así como que le picaron el teléfono. Le volvió a intentar aplicar el tic, tic. Se vio más claro ahora. Y nos escuchamos dios, no manches, ¿qué pedo? ¿Esto se habrá metido alguien a tu casa? Entonces, ya cuelga el teléfono. Y dice, no, ¿no? ¿Alguien está metido el teléfono? Y yo, sí, ¿verdad? No se hagan ha metido. No, no sé. Y ya empezó a, 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 a escuchar, ¿no? Nos quedamos escuchando para ver si se veía más ruido. Y no, no. Se escucha el partido. O se escucha así como que le picaron el teléfono. Le volvió a intentar aplicar el tic.